El 28 de mayo del año 585 a.C. los ciudadanos de Mileto, en Asia Menor, estaban aterrorizados y afligidos. El Sol parecía desaparecer de una manera inesperada. Sólo una persona, un sabio llamado Tales, mantenía la calma. No vio nada sobrenatural en el acontecimiento. Fue él quien consiguió calcular de una forma aproximada el eclipse de Sol. Con un conocimiento enciclopédico, Tales no se consideraba ni el dios del Sol, ni un profeta, ni una divinidad. Simplemente era competente en astronomía, en metafísica y en matemáticas. Los contemporáneos le rindieron homenaje nombrándole uno de los siete sabios de Grecia. No se conserva demasiada información del filósofo. Probablemente nació cerca del año 625 a.C. Según algunas fuentes, Tales nació en Mileto, Asia Menor. Según otras informaciones, Tales era fenicio. Lo que es seguro es que provenía de una familia noble. Viajó mucho desde su juventud. Vivió en Egipto, donde se cree que fue educado por sacerdotes. Tales regresó a Mileto con avanzada edad. Los griegos más pragmáticos le trataban con desdén y no valoraban sus conocimientos. Por esa razón, Tales, que nunca se había interesado en el comercio o la agricultura, repentinamente comenzó a hacerse con todas las prensas de aceite. La gente pensaba que estaba loco. Pero los que le juzgaron pronto se dieron cuenta de su error. Cuando el filósofo comenzó su cosecha de aceitunas, se volvió abundante y próspera. Utilizando su habilidad de predecir el tiempo, obtuvo muchos beneficios, vendiendo a los habitantes de Mileto la cosecha de aceitunas que había cultivado. En consecuencia, los habitantes no tuvieron otro remedio que llamarle sabio. Pero los intereses sobre el comercio se desvanecieron y Tales comenzó a interesarse por la filosofía. Aísla tu persona en tu mundo interior y reflexiona sobre el sistema del universo. Esta era la ocupación real del verdadero sabio. Inmerso en sus pensamientos, Tales era ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El filósofo era conocido por caminar constantemente inmerso en su propio mundo. En una ocasión, mientras Tales caminaba, con la vista perdida en las estrellas, se cayó a un pozo. La esclava que caminaba a su lado le dijo, «Oh, Tales, no eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo». Pero Tales no se mostraba indiferente ante los acontecimientos que rodeaban Mileto. Clamó la unificación de los estados griegos para formar un único y poderoso estado. Aconsejó a los habitantes de que se abstuviera de la dudosa alianza con Creso, rey de Lidia. Tales temía que, en caso de que el rey pereciera, la ciudad podía ser destruida. Afortunadamente, los habitantes de Mileto escucharon el consejo del sabio y la ciudad permaneció intacta. Tales es, justamente, llamado el fundador de la filosofía antigua. Ya en el siglo VII a.C., los científicos griegos, habiendo meditado sobre los principios básicos de la existencia, nominaron este arte como Arche. Tales llegó a la conclusión de que el origen de la vida era el agua. El agua, no la divina existencia, daba vida a los elementos que rodean el mundo. Gracias a Aristóteles, Tales fue catalogado como un materialista elemental. Existe la teoría de que Tales no fue el artífice de esta idea. Se dice que la cogió prestada de la educación religiosa de los babilonios, fenicios y egipcios, quienes concebían el mundo tras el caos de una inundación. Sus contemporáneos no sólo contemplaban asombrados la sabiduría filosófica de Tales. El científico poseía conocimientos incomparables de geometría, meteorología y agricultura. Asistió al rey Creso para crear estructuras de ingeniería para la guerra contra los persas. Además, Tales aconsejaba a los marineros que se orientasen con la cola de perro u osa menor para determinar la posición del norte. También creó la medida de los 365 días para establecer el curso de un año. La creación de dos tratados de astronomía escritos en verso, que acontecen en su época, se atribuyen a Tales. Las matemáticas eran el pasatiempo favorito del filósofo. Transfirió la geometría de las ciencias descriptivas a la categoría de exactas y enseñó a los griegos a aplicar los métodos matemáticos en diferentes áreas de conocimiento. Tales calculó la altura de una pirámide egipcia comparando la altura de su sombra con la de un bastón. Además, se cree que fue autor de varios teoremas de geometría. De hecho, uno de ellos lleva su nombre. En el presente no hay duda de que los hechos geométricos que se atribuyen a Tales provenían de la agricultura egipcia. Además, no hay constancia de trabajos realizados por el filósofo. Toda su sabiduría ha sido transmitida por autores posteriores, entre ellos, Aristóteles es un buen ejemplo. Tales, quien pasó a tener el sobrenombre de sabio, vivió una larga vida de 77 años. Según sus contemporáneos, Tales murió expectante en una competición gimnástica debido al calor, a la sed y a su debilidad senil. Uno de los famosos aforismos de Tales dice lo siguiente «Estoy agradecido a mi destino por tres cosas. Por haber nacido humano. Por haber nacido no hombre, no mujer. Por haber nacido heleno, no bárbaro». Tales, 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 Tales.